Gloria a Dios Aleluya Aleluya En Salmo 121 Que lo tenga, dígame Gloria a Dios Aleluya Amén, iglesia Si la palabra se dé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra No abra tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guardará He aquí, no se adormeceré ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu arma Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Amén Amén Gloria a Dios Dios bendiga a nuestra hermana Chana